tuviste la posibilidad de hacer sparring y compartir con muchachos jóvenes que yo no diría que yo no voy a hablar de cuatro fantásticos ni de nada son los nombres que más se mencionan y yo hasta ahí porque sí sé que hay mucho talento estoy claro de eso pero cada cosa tiene su situación entonces tuviste la posibilidad de hacer sparring con alguno de ellos con los cuatro fantásticos con los tres con los tres hice con teofimo ryan y con teven haney con todos quién es el que pega más duro de todo eso el que pega más duro ryan garcía ryan garcía pega mucho mucho si pega más duro que teofimo pero el estilo de teofimo es más difícil de agarrarlo porque que tiene buena defensa y es más inteligente de vengen y no más es bien rápido y tienen los rápidos los pies más rápidos que los tres que se va a estar moviendo siempre pero si teofimo más inteligente yo pienso de boxeo y ryan no más pega más duro y más rápido yo creo que definitivamente los tres son muy jóvenes los tres son productos que no han terminado de moldear sus habilidades boxísticas y su boxeo yo creo que en este punto en mi opinión creo que teofimo es el que más moldeado está el más maduro de los tres aunque creo que heini aunque no tiene esa gran pegada un boxeo muy inteligente ryan si ciertamente tiene la pegada pero tiene muchas cosas que trabajar también ahora mismo al alacrán le dicen jugar de los tres tiene mayor proyección no puede llegar más lejos por los tres tienen la oportunidad es que todos todos tenemos todos tenemos cartas y es nomás como jugamos nuestras cartas y pues todas bueno todos pueden salir adelante no pero pues es que no se está muy difíciles a los tres los conozco muy bien a los tres los tres son amigos y los tres me respetan con ellos ya sabían que cuando iban a hacer sparring conmigo que iba a hacer guerra conmigo y sabían que iban para la guerra y que el alacrán no iba a jugar no exacto y asustar el veneno no exacto así era los tres me conocen y así ah pero los tres los tres son es que es que depende con todo todo depende de ellos como se manejan también afuera del gimnasio como como ellos como ellos hablan ellos hablan con la gente con el público como ellos tienen obviamente pues ryan garcía tiene más fanáticos pero como como usted dice posible falta la defensa le falta mucho más todavía ryan garcía todavía tiene ese problema que te queda la quijada muy muy arriba si y la pregunta si es una pregunta porque están estos tres muchachos pero del otro lado está rondando esa división estar y está ahí en la conversación es es tan y y si uno mira a ayer monta davis o sea yo creo que es un problema y es un boxeador sólido y yo creo que que por lo menos en mi opinión está sobre heini y ryan y muy cerquita de teofimo y yo digo muy cerquita de teofimo por lo que ya tiene teofimo entiende pero pero yo creo que están es un verdadero problema también y es complicadísimo sí pero pero el tanque no ha peleado a 135 la única pelea que ha peleado era con gamboa y camboa le dio buena buena guerra como quiera y eso que camboa ya estaba como en sus últimas peleas exactamente yo creo que pero yo creo que fue más en mi opinión de la manera que yo lo veo yo creo que fue más mal trabajo de tanque que verdaderamente lo que podía ofrecer gamboa y si recordamos sabemos que batalló para dar el peso y sabe dios y no se tomó el campo entrenamiento en serio sabe dios cómo suceden las cosas porque si tú miras la preparación de tan contra leo santa cruz fue una preparación un campo entrenamiento muy distinto en mi opinión lo que yo vi desde aquí entienden y yo creo que y también porque por lo mismo también este está tanque el tanque está 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 ahí en los cuatro les puede lastimar a los cuatro pero como la disciplina que él tiene afuera del gimnasio es va a ser problema y por eso veo todavía a los otros tres poquito más encima que él no más por la disciplina que ellos dicen son bien disciplinados ellos estábamos conversando aquí porque recuerda que hace unos minutos estábamos hablando de que necesita un goceador para ser exitoso y cómo debía manejarse no solamente o sea fuera del ring y todo lo demás y si sabemos que que ya monta davis tiene ese tipo de situaciones